En la mañana de Nuestro Tiempo tenemos visita y estábamos escuchando la publicidad, nos visita Lumila Grenón, ¿eh? ¿Cómo te va Lumila? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno Lumila, contanos, tu primer teatro, ¿se viene tu primer teatro? Así es, el primer teatro de Lumila y toda la banda, muy contenta por tener que vivir esta experiencia, así que venimos a invitar a toda la gente de Frank, que se sume a acompañarnos. Exactamente, bueno, va a ser un gran espectáculo seguramente, este próximo jueves, primero de agosto, y bueno, vas a estar acompañada también de buenos artistas, ¿no? De grandes artistas. Sí, tenemos artistas que nos acompañan como Cote Hernández, Azul Castelló, que es la hija de Marquitos Castelló de Caniche, Darío Sanco y Wendy Sanco, que es su hija, y va a estar Darien, que lo hacemos volver a cantar al final de... para cerrar el teatro recordando a... También va a cantar Darien, también va a cantar. Lo hacemos cantar, a Tropic Pibes. Me va a cantar Darien. Bueno, así que muy bien, o sea, va a ser un gran espectáculo, y bueno, y tu primer teatro, ¿eso qué significa? ¿Algún nervio en especial? ¿Algún especial en tu carrera? Seguramente, ¿no? Sí, obviamente es el primero y siempre lo voy a recordar como el primero, es la primera experiencia, esperemos que salga todo bien, pero obviamente que es algo nuevo, así que estoy como con... Todavía no me agarraron los nervios reales, pero estoy como ansiosa por ahí, no sé bien qué es lo que va a pasar, viste, cuando no sabes, pero bueno, esperar que sea lo mejor. Exactamente, es lo que hablábamos recién, ¿no? De los nervios del artista, cada vez que tiene que actuar, ¿no es cierto? Y por más profesional que seas y por más que hayas recorrido distintos escenarios del país, eso siempre está, ¿no es cierto? Eso siempre está. Sí, el cagazo que decíamos antes, dos minutos antes, te querés ir corriendo más o menos. Exactamente, sí. Pero bueno, creo que esta noche va a ser muy especial porque, o sea, si bien va a ir gente que por ahí quizás no conozco, va a ir mucha gente que sí y bueno, el momento también en el que estoy y en el que está mi familia es un momento muy importante como para aprovechar y bueno, van a estar todos, viste, los hermanos de mi viejo y demás que bueno, va a ser muy emotivo. Claro, porque fundamental, ¿no? El homenaje final a Jorge, a tu papá, ¿no es cierto? Y como decíamos recién, que vos seguís, tanto vos como Darien, continúan en esto de la música, ¿no? Que bueno, a veces los padres se ponen contentos cuando sus hijos continúan lo que él inició y yo pienso que bueno, muy lindo para él habrá sido y bueno, haberlo vivido, haberlo visto precisamente, ¿no? Ustedes siguiendo con la música. Sí, de chiquitos nosotros estábamos ahí con, va que papi nos llevaba a todos lados, yo bailando y el Dari cantando, pero bueno, la verdad es que yo si hoy estoy acá con este proyecto de Lumila y que quizás ya se hizo bastante grande, venimos hace cuatro años y medio remándola en este proyecto y bueno, la idea principal fue de papi que nos había concebido un nombre, que nos dijo hacerla grabar y demás. Así que bueno, estoy acá gracias a él y vamos a seguir. Claro, él también decía que ustedes habían abierto camino propio tanto a vos como a Darien porque se lo han ganado realmente y no por todo lo que pudo haber hecho él y eso él lo comentaba a veces charlando con él, realmente ustedes se lo han ganado por moto propio, ¿no? Por el trabajo que han hecho y porque lo están haciendo muy bien. Así que va a ser una gran noche, una gran noche emotiva también, por supuesto, ¿no? Sí, obvio, va a ser, va a tener un poco de todo yo creo, vamos a recorrer lo que es el primer material de Lumila, el segundo, algunos covers, tenemos algo de Selena, Dalila, Karina y un poco de todo. Y bueno, lo importante también el estar acompañada de artistas tan importantes como lo son Coti Hernández, Darío Zanco, las chicas que bueno, se están largando también así como yo. Exactamente. El día de hoy Azul y Wendy que bueno, es otra pantalla también para ellas y para mí así que nos ayuda mucho y bueno, como les dije antes, Darien volviendo a cantar. No va a ser el tropipibe ni el cosquito, pero... Así que bueno, va a ser una gran noche seguramente y bueno, nosotros estamos sorteando una entrada así para todos los que quieran ir y participar de este gran evento que va a ser el próximo jueves primero de agosto. Bueno Lumila, contanos un poquito más de tu carrera, cómo anduviste, por dónde anduviste este tiempo trabajando, dónde anduviste cantando. Y bueno, este año en realidad fue bastante complicado porque bueno, nos tocó la enfermedad de papi desde febrero que venimos con esto, pero bueno, nunca dejé de hacer lo mío, pero quizás dejándolo, dejando de darle un poco de bolilla, por así decirlo. Pero bueno, tuve la suerte de estar nominada a los premios Gardel, que bueno, como mejor álbum femenino tropical, nominada con Rocio Quiroz, Dalila, Jaquita y Eugenia Quevedo. Así que también una experiencia muy importante para mi carrera porque, como te decía antes, por ahí no estoy al nivel de las artistas con las que estuve nominada, pero la producción de mi disco se ve que sigue así, que re bien. Y bueno, después estuvimos el sábado pasado o el anterior en el City Center de Rosario, tocando ahí también, estuvimos en Santa Fe, en distintos lugares, nos ha ido muy bien. Así que bueno, Santa Fe por ahí, al habernos visto, estuvimos en Villadora y en Piedras Blancas, que son lugares donde va mucha gente de la cumbia. Y bueno, ahora que estamos haciendo las giras, digamos, de difusión del teatro, tenemos comentarios muy buenos de esos shows, así que muy contentas. Y bueno, siempre tratar de dar lo mejor. ¿Los chicos que te acompañan en el grupo son chicos de acá de Fran, algunos, o son de otros lugares? Sí, tengo de acá de Fran, hay de Las Tunas, de Esperanza, San Jerónimo y San Carlos. Somos de, hay una mezcla de la zona bastante completita. Así que bueno, chicos que me acompañan desde que arranqué y hay algunos nuevos también. Exacto. Pero, pero, re bien el grupo. Bueno, Lumilia, felicitarte por tu carrera, por tu trabajo, por todo lo que has conseguido en tan poco tiempo, realmente. Realmente, el reconocimiento en la música de la cumbia, esta cumbia melódica que vos hacés, ¿no es cierto? Que es la cumbia melódica santafesina. Claro, es mi romántica. La cumbia romántica que es lo que te identifica. Y bueno, y seguramente va a ser una gran noche el primero de agosto. Invitar a todos. Sí, claro, invitar a toda la gente de Fran, la verdad que siempre agradezco a la gente de acá, porque dicen, nadie es profeta en su tierra, pero la verdad que a mí acá siempre me hicieron el aguante, muchísima gente, hasta el día de hoy pongo algo en Instagram o demás y tengo la gente que me manda, venían a ensayar al poli, como que siempre me dieron mucha bola, eso está bueno y se lo agradezco, aprovecho el espacio también para agradecerlo. Y bueno, invitarlos a que nos acompañen en Instagram, justamente ayer puse que la gente que por ahí quiere ir, yo también estoy sorteando entradas, vamos a estar haciendo algunos regalos, así que si alguno, también aprovecho para decirlo, no tiene la posibilidad de poder ir, me gustaría que me escriba si hacemos algo como para que pueda participar. Y bueno, invitarlos a todos el jueves, primero de agosto, el próximo jueves, este jueves. Este jueves, exactamente. Falta muy poquito, invitarlos, vamos a estar con Coti Hernández haciendo dos infieles, Azul, Darío y Wendy Zango con temas de Cali también, y bueno, Darien, como ya les decía, va a estar Jorge Garay, que era el locutor de Leo Mateol y de Trinidad, también acompañándonos. Un poco de todo en esta noche, así que bueno, no se la pueden perder, espero que me acompañen. Y bueno, cualquier cosa en las redes sociales, Lumila o Lumila Grenón o Lumila Producciones, ahí se pueden comunicar y hablamos a ver qué podemos hacer. Bueno, Lumila, que sea una gran noche, gracias por acercarte aquí al estudio a charlar con nosotros un ratito. Bueno, les agradezco a ustedes como siempre el espacio y la difusión que nos dan siempre, así que bueno, gracias a vos y a toda la radio y a toda la gente que nos escucha. Muy bien, estuvimos en la mañana de nuestro tiempo hablando con Lumila Grenón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!